El próximo lunes 8 de abril y después de unas largas vacaciones de primavera, más de 300.000 alumnos en todo el estado y más de 100.000 en Cancún de todos los niveles educativos del sector público y privado regresarán a las aulas de clase para concluir con el programa académico. Sin embargo, después de este periodo, el próximo mes habrá nuevas suspensiones de labores para conmemorar otras fechas representativas, por lo que el primero, el 6 y el 15 de mayo, tanto docentes como alumnos se volverán a ausentar de las escuelas. Hasta el momento, el Sindicato de Trabajadores no ha propuesto la extensión de los días de azueto, tomando en cuenta que el día del trabajo y el del maestro caerán a mitad de la semana. Posteriormente será hasta el 4 de julio, cuando los estudiantes se despidan de las tareas y los libros, ya que para ese día habrá concluido el curso escolar 2012-2013. Gracias. 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 Gracias.